Bueno, caballeros, hora de jugar. ¿Quién quiere jugar al Party Animal? O a animalitos que se caen a trompas y a puñetes. Esa es la premisa, la premisa insta de este juego. ¿Acá fue en el culo? Acá abajo igual, ¿eh? ¿Estoy con él? Sí, supongo. ¡No! ¡Cafa! ¡Hay un pato ahí! ¿Cómo me levanto? ¡Uy, la concha! ¡Pero amigo! ¡Ah! ¡Uy, la verga! ¡Cafa, ¿qué hacemos? ¡Ah, metí! Pero no somos aquí, pon la concha y toma. ¡Pero es que... ¡Ah! ¡Es verdad, es cooperativo! ¡Ay, mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Es cooperativo! ¡Hijo de puta! ¡Cafa, ayuda! ¡Pero no le puedo pedir a este foca de mierda! ¡Amigo! ¡Toma! ¡Hija de puta! ¿Y esto cómo se abre? ¡Ay, un pato! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Cafa, goblela! ¡Tírala, tírala! ¡Ok! ¡Uy! ¡Se arruinó de mierda! ¡Pum! ¡Ah, ahí está! ¡Lo mató, lo mató! Pero... Es que no entiendo qué hay que hacer... ¡Y este pato! ¡Toma, hijo de puta! ¡Largazo está! ¡Cómo largazo! ¡Ay, Dios, se cayó! No sé si es largo... ¿Pero qué hay que hacer con esto? Porque hay como ítems acá para hacer... ¡Ah, se abrió esto! ¡Ah! ¡Chau, gordo! ¡Ah, y podemos disparar! ¿Y cómo disparamos? ¿Cómo disparamos? ¿Cómo disparo? No sé... No sé, dice... ¿Puede adentro del barco? ¿No? Che, nos están ganando tiros... Che, Cafa, pegale... ¡Ay! ¡Está disparando! ¡Disparale! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Dale, dale duro! ¡Dale! ¿Le estás pegando? ¡Está, le diste! ¡Cafa, dispará! ¡Eso! ¡Dejame! ¡Dejame probar! ¡Quiero disparar! ¡Quiero disparar! ¿Cómo es? ¡Quítate tú! ¿Y cómo dispara? ¿No lo agarra? ¡Cafa, comisiente! ¡Cafa! ¡Ayuda! ¡No puedo disparar! ¡Yo le dije como es! ¡Ahora no! ¡No, soy hijo de puta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Conche, se va! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Tenga! ¡Bien, bien, bien! ¡Cafa! ¡No puedo disparar! ¡Ah! ¡Tíresela, boludo! ¡Cafa! No, es un hijo de puta No, troleaste No, Cafa troleaste ¿Qué haces? Cafa troleaste, eh Cafa, se me prende fuego el barco, la concha de tu mami Se van a morir Dámela, dámela, dámela Toma ¡Pum! Cafa, ¿y ahora quién nos salva esto? ¿Me quemo yo? Sí, te está quemando ¡No! No, Cafa, rofisado Tiré a Cafa yo ¡Ahí! Escucha, escucha, escucha Tiré a Cafa ¡No! ¡Me tiré! ¡Ah! ¡El Kraken! ¡Para, para, para! ¡La cucha, la cucha, la cucha, la cucha! ¡Tíralo! ¿Cuándo termina? No sé Pero es Cafa, de masa ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Concha de sumar! Ahora sí, ahora sí ¡Ah! ¡Ahí está, ahí fue! ¿Quiere disparar ahora? ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? ¿Hay que disparar al bicho, papá? No sé, estoy mirando ahí ¡No, no, 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 no! ¡Cuando se marque! ¡Ah, cuando se marque! ¿Cómo es esa con el...? Dale para agarrar ¡Con el bate, con el bate! ¡Dale con el bate, dale con el bate al bicho! Venga, ahora este me hago ¡Saque! ¡Saque! ¡Ah! ¡Uy, la piña que te pegó! No, 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 no Creo que así no era ¿Qué acaba también? Espera, ¿cómo le doy? ¡Toma! ¡Uy! ese juego de mierda el juego nunca mata pinche el atado un palo nefasta fue no lo entendí todavía no se lo paraban no juego más agarga no boludo todo culpa de cafa el juego para la mierda listo bien estoy con el egoíto no me voy a molestar liquid es lo único que mmm ay esperes yo quería tirar a sabri boludo la concha de mami y yo yo no lo sabés sabri lina apuesto todo mi ahorro por vos no se chupa verga mi guiu los perdiste ah si oh cuquina cuquina linda hola mi nena chuchu que lina tu lina tu mi chuchu hermoso tu chuchu por que me copias chuchu yo tengo el personaje del conejo con vestidito y flores no puedo que gay como yo puedo afirmar que el PJ te desabre y pocos lo van a superar no importa yo soy una princesa coneja mire la skin esa del gato con ojo radioactivo que escucho uy los FPS en arme toma hijo de puta no 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 para Adrián uy uy hija de puta hija de puta tengo una conejita tengo una conejita con vestido baila las vías ay bueno toma forra veni veni subi no 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 ayuda 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 subí como ayuda no me acuerdo como era chuchu a ver Alexis es toda tuya no puede ser no te acordás los controles no no estaba huiado en realidad ay te salvaste del tren boluda si 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 estaba huiado estaba subiendo me parecía que era así y no podía no 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 el chuchu me está pegando concha ah el chuchu me está pegando chau ay si chau chau hijo de puta mira me pega a mi mi compañero ay hijo de puta bueno tu compañero chuchu donde está el chuchu que estás con liquid eh no salí chuchu el orto que quiere no salí 3 de 1 pará pará y voy a donde estás que no te encuentro nunca acá estoy acá estoy soy una princesa no me podés tirar no me podés ahí te caes uy uy chuchu chuchu esa fe boludo no no gordo gordo no no me quito me están tirando gordo me están tirando gordo chau hijo de puta uy uy no chuchu escucha toma de lejano no 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 eso eso aso ¡Corres! ¡Morite vos! ¡Adiós! ¡Eso! ¡No! ¡Ay, me pegaron! ¡Toma! ¡Puncho, puncho, puncho! El chucho me viene a buscar, el chucho me se llevaron. ¿Sabes qué? Me pegaron de vuelta. ¡Mono del orto! ¡Mono cilindrero! No me importa, voy a hablar por teléfono. ¡Adiós! ¡No! ¡Help! ¡Ani! ¡Sori! ¿Qué haces ahí? ¿Acá? ¿Hablando por teléfono? Ah, no, no era. ¡Para! ¡Demo de mierda! ¡El chucho me está dando! ¡El chucho me está pegando! ¡Ay, no! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Demo! ¡Ay, salió! ¡Me metieron! ¡Ay, estoy en la cabina! ¡Me metieron! ¡No fue voluntario! ¡Para! ¡Para hijo! No, gordo, por favor, no te caigas. No, estoy acá, estoy acá. Estoy, estoy, estoy. Vení, tiburón de mierda. Mira, mira el chuchu, mira el chuchu. ¿Mira qué? Nada. Fíjate las vías del tránsito también. No, 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 no. ¡Uf! No sabes pegar, no sabes pegar, no sabes pegar. No sabes pegar, sos horrible, no sabes pegar, sos horrible, no sabes pegar. ¡Ah! ¡Ah! No sabes pegar. ¡Ja! ¡Gordo, mira, tengo un plan! Vení, gordo, vení. ¡Para, para! Estoy pendiente contra Alexis. Mira, escuchá. Yo tengo esto que le pego, le pego y vos lo tirás. ¡Para, para! ¡Cucha Alexis! ¡Está, está, está! ¡No! ¡No! ¡Hazla por pegarle a tus compañeros, Adri! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ahí le pegué, vení, vení, vení! ¡Para! ¡Tíralo! No, no, no. ¡Salí, dale, dale! ¡Juntís, ajustís, ajustís, ajustís! ¡Dale, dale, dale! ¡Para! 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 ¡Mirá acá! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Se lo tiradimos! ¡Toma, hijo de puta! ¡Qué bueno! ¡Que quiero, que quiero oler! ¡Que quiero oler! ¡Toma! ¡Salí, alílantate! ¡Me están pegando, me están tirando! ¡Me tiraron acá en el medio! ¡Toma! ¡Chao, tres! ¡Pum! ¡Bien, bien, bien! ¡Me sacrifiqué! ¡Bien, Sari! ¡Bien, bien! ¡Adi, alílantate, alílantate, alílantate! ¡Lantate, hijo de puta! ¡Lantate, levántate, este cabrón! ¡Lantate, vení, vení! ¡Lantate, este puta! ¡Tomato! ¡Ay! ¡No lo pude tirar! ¡Ay! ¡No lo pude tirar! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Lo tiré! ¡Vení, vení! ¡Qué bien! ¡Qué conciente! ¡Vení! ¡Toma! ¡Ahí tiré uno! ¡Pero se va a levantar! ¡Estoy seguro! ¡Opa! ¡Uno más y ganamos! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me pegaron, gordo! ¡Atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Me van a tirar, me van a tirar! ¡Me están tirando, me están tirando! Yo creo que el Chuchu sea la última kill Sí, dámelo, dámelo, dámelo ¡Chao, Chuchu! ¡Chao, Chuchu! ¡Cagón! ¡Morimos con unos varios ahí, eh! ¡Chuchu! ¡Facilongo! ¡Chuchu! ¡Facilito! ¡Bueh, hueh! ¡Te pido un grano en el orto! ¡Tenés que escucharte! ¡Bueh, hueh, hueh, hueh! ¡Qué lindo! Chuchu, ¿qué te pasa si estás hatter? Mirá yo ahí, quietita ¿Qué pasa si estás hatter, Chuchu? La voy a guardar Pero, Adrián, Pequi Chuchu, no te enojés Estamos jugando a Moripaz Chuchu, estás muy hatter ¿Por qué? Vos no sos así usualmente ¿Qué pasa con vos? Sos irritable No, ¿cómo? ¿Soy un grano en el orto? ¿Estás diciendo? Peor O sea, peor que tener uno en el orto y en la bola Ahora vamos a jugar al Smash Pero vamos a hacer Cambio de Sí, sí, pero vamos a hacer Si pongo al azar También tomo al azar Ah, no me deja poner al azar acá Bueno, se puso así solo Vamos a cambiar Sí, sí, sí Vamos a cambiar a este Es para que jueguen todos, muchachos Nadie se la agarra ¿Por qué me pones a Reven 92? No me suena el nombre Gamer ¿Quién falta? Smoke Vamos a meter a Smoke por Por Torres Después volvemos a cambiar para los autitos y demás Sari con Demo Sari, fui muy generoso con ponerte con Demo Fue el destino, goito Sí Fui muy generoso Fui muy, muy, muy generoso Uy, elijo el poder El costo de todos los ítems lanzar y se reduce Cuando hay abundantes también Los golpes pesados llevan la fuerza redireccional Muy troro lo que elegí, ¿eh? Va, encuesta Vamos a encuesta ¿Qué le dijiste? Invisibilidad Invisibilidad Este mapa es una pinga Lo odio Este mapa es una pinga Bebé, quedate quieto Dejá de joder Si a vos te hablo Quedate quieto No me das ojito Caimán de mierda No ¿Qué te vas a hacer con los caimán de boludo? ¿Tienen problema? Este mapa es una poronga No, bueno Sáquese mi skin Sáquete mi skin Smoke del orto Smoke, sáquete mi skin ya Smoke Apreté antes y escribí No, no Voy a caer la piña Smoke, sacate la skin Ah, no Ah, ahí está Listo Smoke está por ganarse El primer y última vez que jugaba Coca, basta, nena Basta Ya se saben cuáles son los personajes de cada uno Igual Claro Coca, basta ¿Vos sos el panda? No, bueno Ahora, no ¿Quién es mi compañero? No, ni idea Toma Ay, ¿qué se ve mi compañero? No, amigo Es que acá te acuestan en dos segundos No, no, no Tirale a la mierda Hijo de puta No, Daymo Daymo, me pegó Daymo, la concha de tu hermanita No, Chuchu, el orto Mira cómo te salvó Daymo, boludo Qué orto No, no Cómo te salvó Daymo Te tiró después Ya se cayó No, va Uy, se está ahogando Ah, está bueno el baño Qué Daymo de mierda, boludo ¡Amo live! ¡Amo live! ¡Amo live! ¡Aaah! Chau, guarda Vamos, Rebe, vamos, Rebe Vamos, Rebe, vamos, Rebe Está mal live Déjense de joder ustedes dos A la mierda, Rebe ¡Tome, putos! Ay, pescadazo El orto que tiene Daymo, boludo Toma, pete ¿Perdón? Perdí, me voy ¿A quién le decís? A Daymo Ah, la parecida Uy, me está haciendo Gatling Mantén presionada para disparar Otra vez Tengo que agarrar más distancia Me agarró súper con flaque Eh, me gusta esta Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a levelear la, la que ya agarré Yo me hice un combo Chuchu, a mí no me importan tus combos, ni tus, ni tus excusas, ni tu nada Bueno Vamos Listo Te voy a hacer focus a vos No, ¿por qué? Ay, este mapa ¿Por qué no te importan? Te arreto, te arreto Acércate, vení, buscame Es más, te espero abajo de la cinta Te espero en la parte, en la parte de acá de abajo No, porque no sé subir, no sé subir No, 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 en la parte de abajo, a donde te mire la cinta, no a los costados A donde te mire la cinta, abajo Bueno Te espero ahí No te conviene, eh Vení, vení, vení Vos y yo, eh, nadie venga, nadie venga, nadie venga No te conviene Vení, 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 dale, vení Concha de su madre, este hijo de puta Tiene No te conviene, vení Pero la concha de tu madre Encima electrifico, boludo Pero la puta que te parió Por eso te dije de mi combo La concha de tu madre Con la mierda del combo, boludo Ay, mi chuchu Malino él Y eso que no es que venís y tenés huevo Ya me he pegado el guardo Mira el otro Ahí está con el garrote Sabri No estoy Me fui Hay deimos ¿Por qué hay dos deimos? Ay, no sé quién es mi deimos No, la bomba Hay dos deimos Chao deimos ¿Cómo que hay dos deimos? Ah, hay uno que voy a tener para el coso O sea que ese es mi deimos No, este no es mi deimos Porque me está pegando Mi deimos no me pegaría Ay, chuchu Uy, le pegué a mi compa No, 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 chuchu No puedo, creo que veo ¿Chuchu, confías? Tiraste a tu compañero ¿Chuchu, confías en esta? Sí, sí, sí A ver si la taimeás al medio No Ah, no No, no, no Mira, chuchu Bomba sorpresa Chuchu, chuchu Ahí va, ahí va Chuchu, parado Parado, pelotudo Uy, despenemos que me trajo para acá Qué corto que tuviste, boludo Que te llevo para ahí Concha, concha Chuchu, ¿está listo? Sí, sí A ver, Sabri ¿Qué? No Pero la puta madre Son equipo No se peguen Eh, ¿qué hago ahora? Chuchu, estás contra un equipo Esquivo Bien, bien, bien No, se cae sola Andá por el medio, Sabri Es la que menos se mueve No, no, no Ayúdame, deimos Ayúdame, ayúdame Deimos la concha de tu hermanita Chuchu Bomba sorpresa Pumba Se ha comenzado a abrir Ayúdame Este cagado, Chuchu Para, Adrián La de la izquierda Es la más lenta, Chuchu Ya sé Ahora ya no ¿Cuál es la más lenta? Para No, 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 no No, solo los hijos de puta No, aguantense a la reconta pija No, 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 no No ¿Qué pasó, ahorita? ¿Se enojaron? Estoy pensando cuando me pongo Esta No, me quiero morir No, 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 no Son unos cagadores todos Hijos de puta y crópitas de mierda Hipócritas Por favor, que mi combo me funcione ahora No, hipócritas todos Hipócritas ¿Pero qué te hicieron? A ver, Pequi ¿Dónde te espero? Por favor No, no, Chuchu Aléjate de mí Aléjate de mí Si me llegas el electrocutor Acá te vuelo a la mierda Sí, tengo Tengo para caer Sigo siempre con un arma de mano Y con mi arma de mano electrocuto Aléjate de mí Aléjate de mí, amor ¿Dónde estás, Chuchu? No estoy Ah La concha de tu madre No, pará ¿Qué pasa, Pequi? No, por suerte Ahora vamos a jugar grounded, duro Pero este perrito tonto ¡Ay, caído como yo! ¡Hay una banda de... ¡Hay perritos como mi amigo! ¡Hay perritos como mi amigo! ¡No sé cuál es el malo! No, Chuchu Hay uno que tiene el coso Para confundir a los demás Sí, no sabes cuál es el malo Y cuál es tu compañero Ah, se cayó solo ¿Es verdad? ¿Qué hago yo ahora? Yo, yo Voy a quedarme lejos Ese que tenés al frente con el bate Chuchu ¿Te sale que es tu compañero? No Es Sabri esta puta Bueno, porque no es Sabri No, me estás tirando, David No es Sabri No, sí, soy Sabri Callate, estúpida Baitealo Ah, pelotudo Qué boluda que sos, Sabri No entendí el chiste Mirá, mirá, mirá con la raquetita Sí, Sabri Sabri Tenés en tus manos la victoria con el hunchaku No, no lo puedo creer Me da miedo, boludo Tiene esa poronga No, 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 no No Sabri Sabri No, 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 no Sabri no te va a tirar No Va a agarrar el hunchaku No, ya ¡Ah! Yo soy Banana ¡Vamos, Smoke! ¡Vamos, Smoke! Perdón, Smoke, si te tiré, eh Porque no veía nada de quién era el malo Así que te pido disculpas Perdón, perdón Vos cállate la jeta ¿Qué elijo? Eh, aumenta la resistencia a las bombas ¿Qué elijo, qué elijo? Yo tengo postura super estable Mucho menos probable de ser lanzado hacia atrás O sea, mi cuerpo es pesado Voy a elegir el puño de la suerte Puño de la suerte Voy a meter un garrotazo en el orto Vení, 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 vení Te espero, pelotuito, vení Una, te tengo que ganar Vení, papito, vení, vení Una ¡Qué lindo! Que te agarre, Chucho Que te agarre ¿Mi mapa favorito? El peor de que gustas a abrir Con el robotizado Es con el chudichu, muchachos ¿Me tiraste la verga? Te tiré Smoke, perdón Es que había muchos como vos, amigo Había dos que eran como vos ¿Dos tenías? Yo vi como tres smoke había Yo tengo dos Ryuken Pero dos, tres, no Mirá Veo tres smoke, ahora A mí me están tirando Ryuken, ¿ves? Ah, me están tirando todo Claramente este hijo de puta Es uno de los malos Pero, ¿por qué no le pego? ¡Ah! ¡Agárrate en la cajita, pandita! ¡Ah! Mirá, me ha pegado tres mogos, amigo ¿Cómo puede ser que tanto? ¡No! ¡No! ¡Esperen, amigo! ¡Esperen! ¡Pará! ¡Chucho qué es esa mierdita! ¡Pará la concha de tu mamita! ¡A tu lado no lavar! ¡Chau, verga! ¡Chuchu! ¡Ay, sabe! ¡Ah, estamos todos agarrados! ¡Ay, chuchu! ¡Esmox, súper amigo! ¡Qué lindo sería que ese que esté al lado tuyo te pegue, eh! ¡No, porque es mi compa! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no lo es! ¡Chau, chuchu! ¡Adiós! ¡Ay, cojete! ¡Me desmayé solita! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no es mi compa este? ¡Pero la puta que...! ¿Te estás pegando? Creo que no. ¡Adirán, ¿qué haces? ¡Adirán! ¡Adirán! ¡Hijo de mil puta! ¿Por qué me vine acá a meter? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso, Mog! ¡Eso, Mog! ¡Vos sos bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de mil puta que sos! ¡Ay, sabés que te morís por la bomba! ¡No! ¡No! ¡Chao, chuchu! ¡Adiós, Pequi! ¡Adiós, Pequi, estúpido! ¡Ah! ¡Se me soltó! ¡No, se me soltó! ¡No, no! ¡Me cagó! ¡No, no! ¡El juego me troleo! ¡El juego me troleo! ¡El juego me troleo! ¡El juego me troleo! ¡Chuchu! ¡Decime, salgo primero! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡El juego me troleo! ¡Amigo! ¡El juego me troleo! ¡Vamos! ¡Adiós, Pequi, estúpido! ¡Sí, Pequi! A ver... ¡Sí, voy con esta! ¡Voy con esta! ¡Chuchu! ¡Te reto ahora que te acerques a mí! ¡No, no quiero! ¿Qué le dijiste? ¡No, no sé! ¡Chuchu, te reto! ¡Sí, ya sabéis, Sabri, que se eligió! ¡Está compartiendo en Discord! ¡No, no, no, estaba mirando! ¡Ay, sí! ¡Te reto ahora! ¡No! ¡Que no toque el de hielo, Chuchu, por favor! ¡Ay! ¡Ay, que te busco, Chuchu! ¡Ay, Damon era! ¡No, perdón! ¡Chuchu, reza! ¡Chuchu, reza! ¡Qué idiota! ¡Perdón, Damon! ¡Me equivoqué! ¡Ya ni sé qué estoy haciendo! ¡Resa, Chuchu, que no te vea, eh! ¡Ay, me puse la orejita! ¡Amigo, el modo este de Dico, que no sé quién le pegó, es imposible, eh! ¡Ey! ¡Yo tenía un...! ¿Tocas Damon o dos? No sé. ¡Yo estoy mareada! ¡Ay, gordo! ¿Qué pasó, Sabri? ¡Me he dicho un palazo! ¡Toma, hijo de puta! ¡Puta madre! ¡Sero, vení, puta! ¡No, ya me pegaron! ¡Ya no partiste! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Viene la princesa! ¡No puede agarrar la pala la princesa! ¡Está haciendo arma por todos los lados, amigo! ¡No! ¡Está también con vos, Chuchu! ¡Ay, no! Pero no sé cuál es mi Deimo, porque... ...no me da señales, mi Deimo. ¡No me da señales! ¡Uy! ¡Pisó una banana! ¿Qué pasó, Chuchu? Tengo toda la calencia hoy para afuera. Con hincha de tu madre. Me morí, así que ganás de mismo, porque si no te matas. ¡No, no, no! Es famero puto de mierda, me voy a dejar morir para cagarte a pescadas, hijo de mil putas. Amigo, le pimpí como le pimpí como le pimpí. ¡No, no, no, no! Agarrate, 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 agarrate. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás chupo de pija? No estoy. ¿Cuál es mi compa? ¿Cuál es mi compa? ¿Cuál es mi compa? ¡Ah! ¡No, no! Salte suelo, pete. ¿Cuál es mi compa, Sabri? ¡Ayúdame! De lástima sería que te peden un pescadaso, ¿no, Chuchu? ¿Cuál es tu compa? No sé cuál es. ¿Cuál es tu compa? No lo sé. No le digas, Sabri. No, pero igual no lo veo. No le digas nada. Es igual ya quedaron todos. No, 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 no. Ay, mirá, mirá cómo viene el hijo de puta. Mirá cómo se cambia de antena, el chupa pija justo que tira el pescado. No, no saben tirar el pescado. ¡Ojo! 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 ¡We are the champions! ¡My friend! ¡My friend! ¡We keep up for it! ¡Chudien! ¡Pam, pam, pam! ¡We are the champions! Amigo, ganá por favor otro amigo. Amigo, que gane. ¡Sí! ¡Sí, Smoke! ¡Sí! ¡Sí! Llenos aficionados. ¡Estoy para vosotros! ¡Sí! ¿Y ahora? A ver, qué elijo. ¡Uh! La velocidad de carrera aumenta con el tiempo. ¿Qué haces? ¡Chao! ¡Chao, Chuchu! Prepárate porque te agarro, te garcho. Te garcho. No juego de carrera. ¿Qué orto tiene? ¿Cómo que orto? ¡Todo! ¡Todo! ¡Sí! Igual, te caíste y remontaste, eh. Eh, viste, mami. Porque te hiciste mierda. Hielo, 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 hielo. Ay, no me gusta este. No me gusta. Chuchu, este don't like, eh. ¿Qué es eso que tiene en la mano? Tiene una luz, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? Mirá, el pejote tiene una luz en la mano. Ah, como una lamparita. Chuchu, don't like. No. 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 No voy a dejar de jugar ni pedo. Me chupo hueo. No dejaré de jugar jamás porque me van a querer hacia Focus. Y voy a saltar y jugar. No me importa nada. No podrán conmí. No. No. Vení, no. Vení, no podrán. Adiós. Te veo la sombra correr. ¿Ah, sí? Vení a correr ahora. Las cuchas, toma. No. 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 Chau, gordo, ¿no? No lo puede ser. No lo puede ser. ¡Eso jamás! ¡Eso jamás! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pesado! No necesito esos accesorios para ganarte, Juan Pablo. alguien. No necesito ser demasiado. Alguien. Vale. Alguien. ¡No eso! Vale. No lo voy a ir. Alguien. ¿Vale? No puedo ser así. No quiero ser así. ¿Vale? ¿Vení? No me pienso levantar Se va a caer el suelo, deja de volver a que se está cayendo el suelo Hijo de puta ¿Y el lagón, puta? ¡Toma! ¡No! ¡Pégale! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Sabes que perdiste? Perdiste el juego por pelotudo ¡Ganamos RIPO! ¡Pelotudo! Che, Chuchu, ganaste, ¿no? Segundo Me sacaron la captura de este momento ¡Vamos! ¡Tiro! Chuchu, ganaste? ¡Sí! ¡Facilito! Chuchu, te hice... Te hice... ¡Ah! ¡Demos pelotudo! ¡Te hice volar a la pija, Chuchu! ¡Me importa nada! Che, ¿y con eso ganaste la partida? ¡No, pero no me importa! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Felicidades por ganarse uno! ¡No, no! Yo me conformo muchísimo con haberte hecho concha, pete ¡Felicidades por no ganar! ¡No, bueno! Me conformo con haberte hecho cuca ¡Cuando no haber ganado! ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Jugamos otra, caón! ¡Jugamos otra! Hice la ganada como una boluda ¿Cómo era? Pero yo no tengo nitro todavía No tenés nitro todavía No, sí ¡Ah! Voy aquí freándolo Creo ¿Así era? ¡Ah! Me pegaron ¡Ah! Se acordó como era Ahí está Ahora sí ¿Cómo era? Ahí me voy a caer, me voy a caer No, no, era solamente mantienes por todo esto Uy, 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 uy ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, bolito? ¡La verga esta! ¡Tengo sentado, Sabrina! ¡No estoy! ¡Dale! ¡Pero que no me acuerdo como era tampoco! Ok Ok ¡La concha de mi madre! ¡Del forro que me tiene cosas, boludo! Estoy para atrás, eh Estoy para atrás, pero del bueno No me acuerdo, boludo ¿Cómo era ahora? Pará, que estoy tratando de no morir el intento ¡Uh! ¡Uh! Amigo, qué mal que me está yendo en este Sobochucho que me acaba de pasar ¿Qué esta verga, boludo? Se va por cualquier lado cuando gira la... Es como que coleás y se va... Automáticamente se va para la pared, boludo Es como que tenés que colear a la inversa, pareciera ¿Cómo? ¡Uh! Amigo, pero cole... ¡No! Esto es una verga, como colea ¡Coleo que se va por cualquier lado! Esperen, esperen, que estoy aprendiendo un par de... ¡Vamos! ¿Está caído Chuchu? ¿Qué pasa? Concentrado Ok Ok, vamos Ok Uh, como pasé, eh Ok ¿Se abrí? ¿Se abrí? ¿Qué? ¿Cómo va? Uy, voy séptima Humilde Tres bananas y ya me comí Ok Ay, no llego, no llego, no llego, no llego Mirá vos lo cerca que estuve ¡Ay, lo cerca que estuve! ¡Lo cerca que estuve! Estuve ahí, estuve ahí, estuve ahí Estoy conforme, estoy conforme Podría haber sido mejor, pero estoy conforme, estoy conforme ¡Ah, increíble lo que escucho! ¿Cómo? ¿Quién termina último? ¡Mishako! ¡Mishako! ¿Y Sal, cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo? No te entendí No, bien ¿Cómo te fue? Hoy me fue mejor, salí primera ¿Qué? ¿Te dolió? Perdón Pero si Michuchu me ganó todos los Versus ¿Él no salió primero por eso? No, a mí me importaba ganarte a vos, nada más Ah, pensé que habías ganado, como lo celebraste tanto ¡Qué fracasado, boludo! ¡No! ¿Cómo River, boludo? ¿Qué haces como River? ¡Ey! ¿Me acordaba River en el... ¿Cuándo fue? ¿2011 era, Chuchu? ¿Cuándo era? ¿Cuándo fue? No sé lo que hablas ¿Cuándo se fue a la B? ¿Eso sí te acordaba o no? No ¿Cómo? No ¿No qué? Hubo una parte mía que transité con amnesia ¡Ah! ¿Que te la recuerda un poquito? Sí, no me conocías No sabés cómo era mía, así que no Pero la vida de River sí la recuerdo No soy River, capo, yo soy Cone, un gusto ¡Ah, mirá! ¿Pero no sos fan de ese club? ¿O estoy flayando? Sí, sí ¿Y qué opinás? El mejor club del mundo, ¿no? El único club argentino que tiene dos campeones del mundo en el plantel Pasti, la hermana de mi ahijada dijo que Pasti avisó que el viernes no sabía si llegaba ¿Si llegaba a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tiene que llegar? Fuente El ahijado Literal Fuente del ahijado, claro A la Amicon Animecon Pero si yo en jueves yo estoy en Buenos Aires ¿Cómo si no sé si llegaba? Viernes a ver domingo Vamos Fregue este mono cilindrero Salirá con un cheto, madre ¿Qué te veo? Pues me saco con un arazo Me saco con un arazo ¿Qué? ¡Wooow! ¡Me六o! ¡SALÍ! ¡Perro bananero de mierda! Me hice verga ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Sí, medio mal te escucho. No, se me trabó la carrera. ¿Será el primer kirchner o si entiendes? Te andaré bien. No seas malo, gordo. ¿Por qué me metí por ahí? Voy a salir último, pero me iban a encargar de cagarte la carrera, hijo de mí. Celo, 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 celo. No se le corto todo. Pero trata de que se te entienda un poquito más cuando habla, papi. Ok. Ok. Ahí sí me sale ahora. Ahí viene el robotito. Vamos. Sí, señor. Ok. 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 No sé si nada que me pasó. Uh. Oh. Chuchu, ¿qué pasa? No te oigo chistar. Uh. Uh. Chuchu, te escuché un poquito detrado. ¿Podés ser? Creo que está todo mal internet parece Ok Ok Upa, oso Ok Recién ahora le agarré la mano a algo ¿A qué? A los giros A las curvas Otro robotito más Y ahí me pasaron todos Qué rompeboras eso con el robotito, eh Eso te pasa por ir muy primero Acá no me molesta a nadie Fui primero toda la partida Hasta que me tiró el robotito Yo si voy a perder porque voy a pesar el robotito de mierda A mí no juego nunca más este juego ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, yo me quiero morir, amigo A ver, yo me muero Yo no puedo creer Ay, yo no puedo creerlo, amigo Corro, bote, mierda Nooo Jeje, me pone Nada, le hice un chupaberga, boludo Topié toda la carrera Hasta que me metí Nada Jugo del orto, boludo Nada, nada, nada Estoy totalmente Nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada No entres Vangame esta semana Que termine de cerrar el casino nuevo Y ahí te digo donde vamos a jugar Y ahí entramos todos Y nos damos la madre Porque nosotros ya hemos hecho bastante Hemos hecho cibet Hemos hecho steak Hemos hecho one win Hemos hecho one slot Chequeo el lugar ¿Alguien entra? Jiménez Vamos Hacemos la luta de carrera Y nos vamos al ¿Y el Chuchu? ¿Y el Chuchu? ¿Se le cayó? Ah, murió el Chuchu Ya ni habla Ay, ¿se murió? ¿Eh? Anda mal Ahí entró el Mock Bueno Vamos Mande, mande, mande Pasti, una vez te pegamos el primero Estuve primero toda la puta carrera Hasta que me pegaron, boludo ¿Qué querés que hagan? No pueden conmigo, me pegan ¿Cuáles son los robotitos? No me acuerdo Y tenés que ir primero Pasti, pego un robot Ey, ¿por qué decís eso? Que me lastima Que me lastima Claro, decime, no sé Después Se va a no ser de otra cosa ¿Por qué decís eso? Que me lastima, tirona Bueno Dice, me lastima Ya sé que voy última No hace falta que me lo recalques Bueno, no te lo querían recalcar Gordes, mierda ¿Cómo vas a que el ground de Chucho No va a poder jugar? Qué lástima Vos podés, abre Leís No, Oriana Tibia Alguien quiere pensar en Susana Gime Ay, pobre Quiere el ID, dijo No sé cómo es Ah, ¿el ID mío? Sí Ah, bueno Ahí cuando salga Cuando te voy a esta carrera Se lo muestra Así la agregan para el próximo Lo leí, pero ya habíamos mandado Por eso En el T Sale la buena onda No, pero sale Se abre la Piolix No estabas en el menú gordo Para decirte Che, decirle el ID A ver Vamos Vamos ¿Por qué? Es que no entiendo No le agarro el timing todavía La... Yo salgo con Nitra Todo re zarpado No, me congelaron el mono Uy, como peor, tipo Uy, están pegando con Nitro Sí, sí, sí Se están recontra Recavando piña ¡Vamos! Adentro Ya se me venía En último momento La poronga esta Así que Tampoco es que Sí, ya me pegan Como siempre Era obvio Era obvio Ok ¿Qué? ¿Qué? Me la conchudo, mamita Algún día voy a cumplir Mi sueño Jugar con Kone Bueno, primero hay que arreglar La de internet Igual para eso Chuchu, te quiero mucho Yo si querés Mañana te llamo Chuchu Yo me ofrezco a llamarte Para quejarme Pásame tus datos Ok Está buena la pared ¿Puedo traerme con un vicioso? Sí, sí Ay, amigo Voy primero Me pegan Primero Me pegan Primero Me pegan En este juego Sí, sí, gordo Siempre pasa Está hecho para frenar Lo bueno, boludo Soy el único Que hace ese giro Perfecto Siempre ¿Ah? Hago el giro Hago el giro Perfecto ¿60? ¿Es 60 power? ¿Sabés cuál es? No 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 me interesó No Ah ¿Qué boludes hago? Ay, Jesucristo Santo ¿Por qué no tiran ahora La verga esta? ¿Por qué no tiran ahora La pindonga esta? Bono cilindrero De mierda Tiren ahora Tiren ahora el robotito La concha de sus madres Los que están últimos No, no No, yo me quiero morir Oh, los hielos Los hielos estos Ok, ok No llevan ni por puta Estos culiados Qué seres del orto No, yo me quiero morir Ah, muy bien Pero dale Pongan, pongan, pongan Pelotudos de mierda Dale Yo no fui Si yo estoy jugando todavía Bueno, sorry ¿Querés jugar al Hacemos vos y yo El Grounded ¿Querés? Que nos dan del internet Y aparecen como amigos Porque solo Últimamente juego Juego con mis amigos El Grounded ¿Querés? Eh, bueno sorry ¿Jugamos?